No vayan contando contos, carallo, a ver... Mira otro mundo, joder... ¿Eh? Vayan a hablar de la nena... El problema no... Eso no sería un problema... Sería conocer los dos lados... Ojo... Hostia... A flor... Leva y una... No se asombra... Lo sé si se me cae hoy, no lo sé... Es un morro malo... Psss... Que chamáramos cuando volvéramos... Eso, que chamáramos cuando volvéramos... Que era de estos dos somos cabrones... Pues mira ahí en donde hay un antiguo... Pues mira ahí... Pues mira ahí... Pues mira ahí...